I feel like you're hostage and you're all back Even I'm covered, you love me when you wake up You should be around my head now Then you leave when I'm alone Someday to be so low You have to be your way out Tanto corrí, lo hice por ti Pa' que usted no atara por mí Ahora me siento incómodo Sin ti me siento monótono Sale con otro por ahí te vi Pero con él no estás muy feliz Porque no te besas como yo No puedes hacértelo como yo Yo no sé dónde estás, mami tú Solo dame un momento Solo mami un momento Dame un beso lento Yo no sé dónde estás Solo dame un momento Solo mami un momento Dame un beso lento Dame un beso por favor Solo para mí Ha pasado mucho tiempo Ya te quiero aquí No lo niegues mami Conmigo era feliz No olvides de ese día Que te hice venir Momento bonito Tarde de familia Cuando ve en tu casa Nos veíamos Noches lindas En mi casa Solo tú y yo En el baño Lo hacíamos Ahora mis días no son salgado Te me fuiste estando enamorado Golpes al cora me quedo morado Solo veo gris Mi mundo está nublado Yeah Yeah Me duermo saliendo contigo Pero me despierto llorando Ya que no podemos ser ni amigos Yo no sé dónde estás Mami tú Solo dame un momento Solo mami un momento Dame un beso lento Yo no sé dónde estás Solo dame un momento Solo mami un momento Dame un beso lento Un beso lento nena pa' que rompamos el hielo Extraño que me hagas cafuna Que en todo el pelo Estás muy linda Tenerte cerca Sería un anhelo Pero verte con otro mami Juro me da celo Yo soy quien me extraña a tu man El yerno favorito de tu pai Ahora me dedico a los freestyles Pero sin ti no me siento high Yo soy quien me extraña a tu man El yerno favorito de tu pai Ahora me dedico a los freestyles Pero sin ti no me siento high Yo soy quien me extraña a tu man El yerno favorito de tu pai Ahora me dedico a los freestyles Pero sin ti no me siento high Yo no sé dónde estás Mami tú Solo dame un momento Solo mami un momento Dame un beso lento Yo no sé dónde estás Solo dame un momento Solo mami un momento Dame un beso lento Yo no sé quién me extraña a tu man El yerno favorito de tu pai Ahora me dedico a los freestyles Pero sin ti no me siento high Pero sin ti no me siento high No sé si te doy Pero sin ti no me siento Pero sin ti no se te doy Gracias por ver el video.